Fíjense que interesante, estar dispuesto a cambiar de opinión, o sea, estar dispuesto a que yo piense y quinto después de que conversemos. Profesionales, profesores, estudiantes, tuvieron el privilegio de participar de esta, la última clase magistral de Humberto Maturana el sábado 1 de mayo. Levante la manito, José. Aquí estoy, aquí estoy. Y nos quedamos con eso, que somos niños crecidos, que somos seres vulnerables, somos seres emocionales y que tenemos que entre todos también contribuir a una mejor sociedad. Por ese tipo de conocimientos y consejos yo te considero un maestro. Su pensamiento hizo reflexionar a todos, incluso a líderes mundiales como el Dalai Lama, Humberto Maturana, científico, escritor intelectual, un biólogo que habla de emociones, lenguaje, amor y vida. Un amigo, un maestro, nos enseñó mucho acerca de lo que es vivir en sociedad, lo que es respetar a las otras personas. Nació en Santiago en 1928, estudió en la Universidad de Chile, en Harvard y en Londres. Premio Nacional de Ciencias, creador del aplaudido concepto del autopoiesis, junto a su discípulo y amigo, el neurobiólogo Francisco Varela. Hoy, Humberto Maturana, falleció a los 92 años. Quiere decir producción de sí mismo. Si yo me produzco a mí mismo, tengo más responsabilidad que si me pasa que me autoorganizo espontáneamente. Creó la Escuela de Pensamiento Matrística, donde publicó diversas investigaciones y libros. Nos deja una escuela de pensamiento y una inspiración para todos aquellos y aquellas que se entusiasmen con la exploración y el sentido de la vida. Como legado, nos deja su pensamiento y contundentes reflexiones sobre la vida. Es hora de mirarnos y escucharnos, dijo. Su legado ha sido destacado también por distintos medios internacionales, que resaltan uno de sus más importantes regalos. El derecho a equivocarnos, irnos de un lugar sin que nadie se enoje y cambiar de opinión.